Hasta el día de la fecha no hemos tenido respuestas desde el Ministerio de Educación, desde los distintos niveles de gestión. Lo que yo he podido hacer es instar los trámites en todos esos organismos, pero sigo sin respuesta. Los expedientes y las actuaciones administrativas duermen en los despachos del Ministerio y, bueno, tampoco hemos podido tener respuesta de la supervisora, que es nuestra vía jerárquica, ¿no? De la escuela, la supervisión de región 3. Creo que el perjuicio no solamente es de algunos docentes que no nos permiten trabajar, hay otros docentes que están trabajando, que han sido silenciados, les han disminuido la carga horaria, se han designado docentes sin ningún tipo de experiencia en la modalidad de jóvenes y adultos. Tengo entendido que solamente dejan ingresar a los estudiantes sin los niños, que es una situación muy atípica, porque nosotros al ser un centro educativo de jóvenes y adultos, tenemos muchas mamás solteras que no pueden, no tienen posibilidad de asistir, o a veces ingresa algún familiar con el niño esperando que la madre rinda o dé su examen y se retiran. La modalidad de jóvenes y adultos es muy distinta, es muy diferente. No inscriben a alumnos si no pagan una cooperadora y un seguro, eso también me llamaron alumnos muy preocupados, porque no saben por qué les quitan la posibilidad de ingresar al establecimiento, o sea, le niegan la inscripción. En estos casos también está disminuida la matrícula y están disminuidas las divisiones, los cursos. Pero más información que esa no tenemos, porque como te digo, no responden, no nos avisan, no nos informan.